Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad les traigo el tutorial para elaborar esta pulsera. Los invito a que me sigan en el paso a paso. Los materiales son regla, tijeras, encendedor, tenemos acá una pinza, también puede ser cinta de mascarar, algo con lo que ustedes puedan sujetar la pulsera, también puede ser una tabla con pinza. Tenemos acá, 18 balines número 6, 2 balines número 4 y un tubito, este es para elaborar las puntas de la pulsera. En cuanto al hilo, este es hilo coreano. Y tenemos acá dos hilos coreanos que tienen una medida cada uno de 50 centímetros. Tenemos también acá un hilo que va a ser de una medida de un metro. Y un hilo adicional que va a tener una medida de 20-25 centímetros aproximadamente. Bueno, iniciamos tomando los dos hilos de 50 centímetros y vamos a quemar las dos puntas así unidas. Las quemamos para armar una única punta y de esta manera se nos haga más fácil luego pasar los balines. Cortamos acá de manera diagonal, también esto nos facilita. Y en el otro extremo vamos a hacer un nudo, va a ser un nudo común y corriente, esto es para que no se salgan los balines. Bueno, y por acá vamos a empezar a pasar uno a uno los balines, en total 18 balines. Bueno, acá ya he pasado los 18 balines, me quedan los dos de las puntas de la pulsera. Vamos así, tomamos la regla y medimos 15-16 centímetros. A esta distancia vamos a sujetar con lo que ustedes tengan, con la tabla con pinza, con la cinta, con gancho. De esta manera, si ustedes tienen un telar, también esto va a facilitar el trabajo. Y en la parte inferior vamos a sujetar con una cinta o también con un gancho. Tomamos el hilo de un metro y lo pasamos por debajo de estos dos hilos. Vamos a hacer el nudo plano de macramé. Unimos entonces acá las dos puntas para buscar la mitad. Así iniciamos el nudo plano de macramé. El hilo de la derecha pasa por encima de estos hilos base. El hilo de la izquierda pasa por encima de este hilo. Por debajo de estos hilos base. Y sale por esta argolla. No perdemos acá la mitad. Sacamos este hilo. Y llevamos el nudo hacia arriba. Voy a colocar algo acá para que se me facilite pasar los hilos. Como empezamos con el hilo de la derecha, vamos ahora con el hilo de la izquierda. Pasa por encima de los hilos base haciendo un 4. El de la derecha pasa por encima de este hilo, pasa por debajo de los hilos base y sale ahora por esta argolla. Sacamos el hilo y llevamos el nudo arriba. Repetimos con el hilo de la derecha pasando por encima del hilo base. El de la izquierda pasa por encima de este hilo, por debajo de los hilos base y sale por este orificio. Podemos hacerlo una vez más. Entonces el de la izquierda pasa por encima haciendo un 4. El de la derecha pasa por encima de este hilo, por debajo de los hilos base y sale por acá. Vamos a empezar subiendo una piedra, un balín. Entonces acá como tenemos dos hilos, vamos a tomar el hilo de la derecha y va a pasar por debajo del hilo de la derecha y sale hacia la derecha. Luego el hilo de la izquierda pasa por debajo del hilo de la izquierda, sale por el lado izquierdo también. Básicamente es eso. Tomamos el hilo de la derecha, hemos subido el balín, tomamos el hilo de la derecha, pasa por debajo del hilo de la derecha y sale por acá. Es esto lo que debemos hacer, sostenemos y lo mismo que hicimos a la derecha lo hacemos a la izquierda, es decir, el hilo de la izquierda pasa por debajo del hilo de la izquierda y sale por acá. Esto es como para que ustedes lo puedan observar, ya ahorita nos vamos acomodando y deben obtener esto. Ahora, subimos un balín de nuevo. Y lo mismo, el hilo de la derecha pasa por encima del hilo de la derecha, por debajo y sale hacia la derecha, subimos, sostenemos y el hilo de la izquierda hace lo mismo. Y sostenemos, tomamos un balín de nuevo y vamos de nuevo. Ahora el de la izquierda. Esto es lo que debemos obtener, subimos un balín, sostenemos arriba, de nuevo. Ahora el de la izquierda pasa por debajo del hilo de la izquierda, sale hacia la izquierda, de nuevo subimos un balín. El hilo de la derecha pasa por encima del hilo de la derecha, por debajo, sale. El hilo de la izquierda pasa por debajo, encima del hilo de la izquierda, por debajo y sale. Y esto lo vamos a repetir hasta llegar al final de las 18 piedras. Bueno, acá llevamos la piedra número 17, vamos por la piedra número 18, la subimos y vamos a hacer entonces nuevamente nudo plano de macramé. Entonces, el hilo de la derecha pasa por encima del hilo de la izquierda, así, el hilo de la izquierda pasa por encima de este hilo, por debajo de los hilos base, sale por esta argolla, así, la acomodamos. De nuevo, el de la derecha pasa por encima del hilo de la izquierda, así, el de la derecha pasa por encima del hilo, por debajo, sale por esta argolla y acomodamos. De nuevo, el de la derecha hace una P, el de la izquierda pasa por encima del hilo de la izquierda, así, la acomodamos. Y vamos a hacerlo una vez más, el hilo de la izquierda pasa por encima, el de la derecha pasa por encima del hilo, por debajo, sale por acá, por la argolla y... finalizamos de esta manera bueno este es el tejido de la pulsera algo así ahora para finalizar entonces cortamos lo que nos ha sobrado acá de hilo quemamos y bueno vamos a pasar ahora un balín número 4 número 6 el que ustedes prefieran tenemos por acá cerca la regla tomamos el tubito y a cierta distancia lo vamos a ubicar el hilo por debajo del tubo lo giramos de manera diagonal luego lo cruzamos haciendo una especie de x así y giramos una vez más de esta manera sostenemos tomamos la punta del hilo que estábamos girando la pasamos por dentro del tubo hasta que salga al otro lado sacamos el hilo sostenemos acá el nudo con mucho cuidado sacamos el tubo así y medimos los 6 centímetros aproximadamente 6 y medio 6 centímetros tengo calculado más o menos y sostenemos para que el nudo llegue más o menos a esa distancia que tengo calculada bueno más o menos 6 centímetros entonces este tutorial ya lo enseñó en otro de mis vídeos entonces se lo voy a compartir en la descripción de este vídeo le voy a dejar el enlace esto mismo lo vamos a hacer al otro lado de la pulsera ahora vamos a cerrar la pulsera la tomamos de esta manera pasamos unos hilos hacia arriba los otros hacia abajo y vamos a hacer a cerrar la pulsera este vídeo también se lo voy a dejar en la caja de descripción de este vídeo para que lo puedan observar de una mejor manera tomamos el hilo que les indique de 20 25 centímetros lo pasamos por debajo de los hilos base vamos a cerrar también con el nuevo plano de macramé y vamos a unir acá las dos puntas para estar acá en la mitad estando en la mitad el hilo de la derecha pasa por encima así encima de los hilos base el de la izquierda pasa por encima de este hilo que acabamos de pasar por debajo pasa por acá y sale por esta argolla como en como veníamos trabajando al principio de este vídeo el nudo plano de macramé acomodamos el nudo hacia arriba y vamos con el siguiente nudo ahora con el hilo de la izquierda que pasa por encima el de la derecha pasa por encima de este hilo por debajo de los hilos base por dentro de esta argolla y acomodamos el nudo de nuevo vamos con el de la derecha que pasa por encima el de la izquierda por encima de estos hilos por debajo por dentro de esta argolla y seguimos izquierda a derecha trabajando de la misma manera y finalizamos cortando dejamos un espacio mínimo y quemamos con la llama azul preferiblemente también hacemos lo mismo acá cortamos también el hilo que nos queda acá en las puntas de la pulsera quemamos bueno y este es el resultado de la pulsera miren qué hermosa queda de tejido bueno ya acá me la he probado para que ustedes la puedan observar mejor apreciar mejor una vez más si este vídeo ha sido de su agrado los invito a que se suscriban a mi canal me dejen sus comentarios y una manita arriba gracias